Esta imagen se repite varias veces al día en la Cruz Roja de Pérez Celedón. Es la preparación para atender pacientes con COVID-19. Lo preocupante es que ahora el número de niños que son trasladados con COVID-19 al Centro Médico Generaleño aumentó de forma considerable. Llegamos a un punto donde trasladamos entre 10, 12 pacientes al día. Esa tendencia fue bajando hace unos meses y ahorita está volviendo a levantarse. Inclusive estamos bastante preocupados porque hemos estado trasladando ya niños y menores de edad, inclusive menores de un año, para COVID positivos. ¿Esto qué significa? Que la población que estábamos acostumbrados a trasladar, que eran adultos o adultos mayores, ya no son tantos y se está trasladando a menores de edad. Los datos que maneja la Cruz Roja del Cantón son preocupantes. El domingo antepasado, por ejemplo, trasladamos cerca de 8 pacientes COVID-19, de los cuales 3 eran niños. Esto creemos, una opinión un poco personal, que los familiares han estado llevándolos el COVID-19 a sus casas. Probablemente se ha bajado un poco la guardia con las medidas de protección. Entonces queremos hacer un llamado para que la gente se vacune, para que siga aplicando las medidas de precaución y prevención, de forma que evitemos este tipo de contagios en las casas. El aumento de traslado de niños viene ligado a cuidados especiales. Todas las vidas son valiosas y preocupantes, pero normalmente cuando se trata de niños nos identificamos un poco más y esto implica una gran cantidad de atenciones adicionales y cuidados mayores al ser niños, inclusive especialistas. Hace unas semanas, un especialista en pediatría dejó claro aquí en TV Sur Noticias que los menores se están contagiando de forma acelerada en nuestro cantón.